Por ejemplo, Teodoro Bián, a quien hemos agasejado ya con un partido de la Roja, un partido de la Selección Española, en su propio país, para entablar relaciones. Sabes que suspende las conferencias que iba a dar en la UNED y en el Instituto Cervantes para la UNED. A un dictador que hemos estado cortejando porque nos interesa su petróleo. Y va a estar en el funeral de Suárez. Luego va a haber más de él. ¿Tú qué estás buscando a Miguel Ángel? Y yo propongo que diga en un momento todo el mundo al suelo. Me alegro mucho que saques el tema de Obián. Lo celebro. Te voy a decir una cosa. En la Cámara de Comercio. ¿Por qué no investigamos? A Beni es muy hábil para eso. ¿Me estás de cada orden? Sí. ¿Por qué no investigamos todos un poco y luego compartimos el resultado de la investigación? ¿Cuál y por quién está compuesto el lobby español que apoya al señor Obián? ¿Quiénes han montado ese lobby? Son gente de primerísima relevancia. ¿Estos que van a construir allí? Estos, digo, todo esto es de repente invitado a dar una conferencia, dos conferencias en Bruselas, por no sé qué. Y lo acompañamos. Oye, qué cosa más rara eso. ¿Alguien puede creerse de verdad que el director del Instituto Cervantes de Bruselas va a invitar a Obián sin consultar aquí? Sabes que ha cancelado para venir a los funerales de Estado, ha cancelado todo esto. No viene a España desde el año 2006, Obián. No viene. Es que vamos a ver, la marca de España tiene una realidad única que es la selección de fútbol. La única. La única que se puede utilizar como... La hemos mancillado. No, la hemos llevado a la casa de Obián. Le hemos ofrecido un partido. Hemos amañado el partido. Recordad que no gustó el resultado. Hicimos más cambios de los que se debían. Ya que estamos en la antigua colonia, bueno, pues abusemos del... Hagamos más cambios de los consentidos. Y en este escarnio, llevando la selección, ahora entendemos cuál es el precio. Que Obián se legitime como dictador. Porque no es una gracia venir a un funeral de Estado a Madrid. Es decir, soy un líder tolerable entre los bancos y los invitados. En 2006, cuando vino a España, pretendía hablar en el Congreso de los Diputados y la oposición que hubo, tremenda, para que no se presentara ahí en la Cámara, Obián impidió precisamente que pudiera dar su discurso. Pero bueno, Obián va a estar en el funeral de Estado de Alfonso Suárez. Rouco, Varela también, Miguel Ángel, efectivamente. Ya está confirmado. Los príncipes y los reyes. Pero bueno, ¿y por qué no cambiamos de oficiante? Pues ya... Ya lo movemos. Bueno, hacer el favor. El vicario general Castrés es persona de toda confianza. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal también. Rouco no pinta ya nada. Que dé un paso al lado, que deje que entre otra gente. Mira, esto te va a gustar. Esto te va a gustar para que te salgas de Rouco, que te estás calentando. Vale, ya.